Bicicletas Bicinú, se va a ampliar el sistema, va a pasar de 4 estaciones a 10 estaciones, vamos a pasar de 100 bicicletas, creo que había 150 bicicletas, en 10 estaciones ubicadas en el sur, mara izquierda, centro y norte de la ciudad. Así que yo aspiro que antes que culmine este mes que inicia, el mes de agosto, esté adjudicado y comience a operar el sistema de bicicletas Bicinú.